Aspectos temibles en gran manera, aspectos de un ángel de Dios Aspectos temibles tengo yo, para llevar conmigo Los que han ayudado en mi vida, son un aspecto muy temible Siempre me dan las manos, aunque parezcan imposibles No son personajes malos, de películas y novelas No son personajes malos, de películas y novelas